Hola a todos, hoy vamos a hablar de la bicicleta elíptica Curve, de Blufon Fitness, un producto que ha estado generando mucho interés en Amazon. Esta bicicleta elíptica es conocida por sus seguros pedales antideslizantes, su rueda propulsora resistente de caje, su manillar doble ergonómico y su frenado magnético. Pero, ¿realmente vale la pena? Vamos a averiguarlo. Comenzando con las reseñas de los usuarios, tenemos una mezcla de opiniones. Scott C. de Portugal menciona que aunque le está empezando a gustar, tuvo problemas con la inclinación del pie y con la funcionalidad del visor del computador. Por otro lado, NHBRPZ destaca la calidad del producto, comparándola con la de un gimnasio, a pesar de que el paquete llegó en mal estado. Rosa María Iglesias Simón también menciona que la bicicleta funciona perfectamente, aunque el montaje requiere paciencia y tiempo. Sin embargo, no todos los usuarios están satisfechos. Mario menciona que la bicicleta empezó a hacer ruido a partir del tercer día, y Marta M. tuvo problemas con la consola. En general, la bicicleta tiene una valoración media de, de estrellas en Amazon, basada en valoraciones. En comparación con productos similares, la bicicleta elíptica Curve de Blufon Fitness destaca por su robustez y su manillar doble ergonómico. Sin embargo, parece que la funcionalidad de la consola y el montaje pueden ser problemáticos. En conclusión, si estás buscando una bicicleta elíptica robusta y de alta calidad, la bicicleta elíptica Curve de Blufon Fitness puede ser una buena opción. Sin embargo, ten en cuenta que puede requerir paciencia y tiempo para montarla, y que podrías tener problemas con la consola. Si estás interesado en adquirir este producto, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Hasta la próxima.